la noche entera, en todas las habitaciones, chequeando a la niña. Entonces, el poitero, la muchacha que tuvo la coña le dijo, poitero, pero ella no tiene a nadie aquí, sáquela para afuera. Y yo, no, yo no tengo derecho a sacar a nadie para afuera. Pero se van con una muchacha y ella sacó para afuera. Entonces, la otra hermana de ella, la otra hermana de ella, se quedó. ¿Quién se llevó a la niña? ¿Eh? ¿Quién se llevó a la niña? La mujer, ella, la hermana mía, las dos niñas estaban en Chacatlán. Entonces, cuando ella se puso a cambiar la niña de espalda, la mujer le dijo que venga para ayudarle a cambiar la otra bebé. ¿Era un melliz? Sí, dos gemeritas. Entonces, cuando ella se pone a cambiar la niña, la otra mujer, ella se envuelve una toalla y se la pone en la cunita, una toalla vacía. Y entonces, ¿se llevó a la bebé? Pues ella se la conoce, a lo mejor yo se la llevo. Claro. Ella anda vestida con una blusa amarilla y un pantano de raya por ahí, por esa hora que ella sale. ¿Era el padre? ¿Era el padre? Sí. Explícame la situación. No, yo estaba aquí, yo vine hoy, porque yo estaba para la capital. Y la mujer mía me acabó de llamar y yo estaba en la capital ayer. Y me dije que ella estaba dando algo, pero yo decía que se había perdido una de la niña. ¿Y a qué hora fue eso que se la llevan? A las 6 y 15 de la mañana. ¿Cómo? A las 6 y 15. ¿Es peor? Sí. Entonces, también las autoridades, porque si en verdad hay un puestero, ¿y cómo va a dejar a una gente que no sea familiar de que amanece? Entonces es una culpultura, porque la señora que amaneció ahí, ella no tenía nadie ahí en esa habitación. un tipo que ya estaba llamada, ya nosotros estábamos pidiendo paso. Pero ella andaba con una busa amarilla y un pantalón de extraña. Andaba ella, ese señor. Entonces, la seguridad ahí deben saber dónde está el muchacho, porque ahí había seguridad. ¿Por qué no la revisó? Tenía que revisarla. Entonces, esa complicidad caía ahí. ¿Por qué ahora ponen candado? Después que se roban el muchacho. ¿Por qué no la ponen ajo? Y aquí sacan todas las personas. ¿Por qué no acercaron? Ahí ella no tenía parís, ni aquí. Ella no tenía nadie. Entonces, si hubieron aquí, si hubieran hecho la correa, te quieren saber por fuera. Pero no tenemos un punto de notas de vista, ¿no? ¿De qué tiene la otra ciudad? Por el momento, yo lo que le puedo decir a los medios, informar, es que esto pasa en estos momentos a una etapa de investigación. Ya los organismos investigativos del Estado están aquí todos, están haciendo las averiguaciones, las investigaciones del lugar. Entonces, cualquier cosa que uno diga, puede entorpecer las investigaciones. Vamos a esperar ya que ellos nos den el informe, porque nos van a estar pasando informaciones en cada momento. Cuando tengamos informaciones ya acabadas, vamos a convocar a los medios de prensa para dar una información concreta y correcta de lo que sea. Las Calientes.